pañuelo totalmente gratis y obviamente con la temática angelical ya tenemos disponible lo que sería este evento chicos y en este video les voy a estar especificando a ustedes como obtener el pañuelo fácil y rápido y al igual de esto como obtener los bullas que de hecho esto estuvo llegando con bullas y también vamos a estar viendo alguna de las informaciones que tenemos disponibles para nuestro servidor primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que apoyaran con su epic like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad y nos dirigimos rápidamente a lo que serían los anuncios nos vamos a lo que serían felices fiestas por acá tenemos disponible lo que sería la torre angelical que ya esta le subió un video del día de ayer pero aparte de esta chicos si nosotros vamos por acá rápidamente nos especifican un anuncio donde nos dicen pañuelo gratis que si nosotros le damos clic por acá nos va a estar dirigiendo a lo que sería este evento por acá tenemos lo que sería el evento chicos nos especifican pañuelo gratis este evento va a estar disponible del 16 al 31 de diciembre con la posibilidad obviamente chicos de nosotros de estar completando algunas misiones en este caso nos especifican que por estar haciendo bulla 100 veces vamos a tener nosotros la posibilidad de estar obteniendo el pañuelo totalmente gratis para que más o menos ustedes lo vean no se confundan por esto acá chicos que no nos van a estar dando el set completo ni mucho menos nos van a estar dando pues lo que serían los pantalones angelicales solo que nos especifican el diseño para que veamos como se ve el pañuelo de hecho si no me estoy equivocando por acá también debemos de tener lo que sería el reto efectivamente por acá lo tenemos nos dicen pañuelo gratis obviamente la misma temática nos muestran que por estar haciendo 100 bullas que de hecho es una cantidad bastante larga de bullas pero obviamente yo les voy a estar diciendo a ustedes como van a poder estar obteniendo estos bullas mucho más fácil y mucho más rápido sin ustedes estar perdiendo tanto tiempo primero que todo chicos tomen en cuenta algo que les voy a estar diciendo es que para nosotros obtener bullas en un tiempo mucho más reducido aparte de estar entrando en modo clásico que ustedes ya saben que el modo clásico es muy muy largo yo les recomiendo que jueguen en logo solitario es la mejor forma que ustedes deben de tener en cuenta o si no mirar los que serían los modos de juegos que actualmente creo que tenemos varios modos de juegos disponibles como lo sería el modo de juego de revolución también tenemos lo que sería pelea por monedas o el equipo de fútbol también sería una muy buena forma de nosotros estar obteniendo estos bullas mucho más fácil ya que actualmente esto creo que nos va a estar contando para todos los modos de juegos entonces ahí está más o menos para que ustedes vean chicos otra de las cosas que yo he notado y he visto últimamente en lo que serían los eventos es que en salas personalizadas también nos andan contando lo que serían estos eventos directamente desde por acá entonces ustedes pueden estarse en creando un par de salas personalizadas con sus amigos vamos a buscar por acá el reto por acá lo tenemos ustedes pueden estar buscando lo que sería o pueden estar jugando lo que serían una par de salas personalizadas con sus amigos obviamente decirles a ellos que los dejen ganar y mirar a ver si también les cuentan esto porque es mucho más efectivo solo tienen que eliminarse obviamente pueden poner cuatro rondas y así también van a estar completando estos bullas más fácil y rápido para que ustedes lo tomen en cuenta entonces así van a estar completando ustedes esto mucho más fácil y rápido eso es un truquito que yo le doy a ustedes obviamente si no les funciona la sala personalizada les recomiendo obviamente que jueguen en lo que sería el logo solitario o en algún modo de juego que sea muy lento y que ustedes miren que si tengan la posibilidad de estar obteniendo estos bullas mucho más fácil y rápido para que lo puedan estar reclamando por acá podemos estar viendo lo que sería el pañuelo nos dicen catrina angelical una temática bastante buena en lo personal a mi me gusta la temática nos dicen que oculta lo que sería el chaleco creo que por este lado de acá lo que sería la sección angelical lo podemos estar viendo un poquito mucho mejor vamos a mirar por acá rápidamente para que más o menos ustedes lo vean vamos a bajar por acá y por acá lo tenemos bueno no está tampoco tan bueno que digamos pero bueno si ahí está más o menos para que ustedes vean creo que vale la pena estar obteniendo lo que sería este pañuelo chicos quiero decírselos obviamente se ve bastante facherito aparte de esto tenemos más recompensas será que también nos las van a estar dando gratis bueno vamos a estar en lo que sería la espera de momento este pañuelo está bastante facherito y yo pienso que si vale la pena estarlo obteniendo al igual de esto chicos el día de hoy también tenemos una recompensa gratis que de hecho si nos vamos por acá nos vamos nuevamente a lo que serían felices fiestas vamos a lo que sería personajes gratis por acá ya tenemos disponible lo que sería elige tu personaje de hecho ya nos desbloquearon lo que sería este personaje que va a ser el personaje homero este personaje homero chicos nos dicen que el 17 al 18 de diciembre con nosotros estar completando algunas misiones nos van a estar dando lo que sería el personaje de hecho creo que ya también lo tenemos disponible vamos a buscar por acá rápidamente efectivamente efectivamente por acá lo tenemos nos especifican drone asesino y nosotros le damos clip nos dice que por estar haciendo daño que obviamente lo normal que nos ponen estos personajes nosotros vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo el personaje homero este personaje chicos quiero que lo tomen muy en cuenta porque la habilidad del personaje si está bastante facherita a comparación de la personaje luna que nos dieron que obviamente no me gustó lo que sería la habilidad creo que este personaje si vale la pena estarlo obteniendo de hecho vamos a estar mirando lo que sería la habilidad rápidamente por acá en el apartado de personajes para que más o menos usted lo veamos a buscarlo por acá que creo que está desde los últimos entonces vamos a mirarlo este sería más o menos el personaje mucha atención a lo que sería la habilidad nos especifican lanza un drone hacia el enemigo más cercano dentro de una distancia frontal de 100 metros o sea que si nosotros estamos por decir en clock tower chicos y queremos mirar a ver si hay enemigos y lo tenemos posiblemente a una distancia de 100 metros obviamente esto va a depender del nivel que nosotros tengamos la habilidad obviamente nosotros activamos lo que sería la habilidad y se va a estar yendo un drone y obviamente le va a estar haciendo daño y creo que también puede que nos esté marcando si tenemos a lo que sería el personaje moco de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera igualmente por acá nos dice creando una explosión de pulso de 5 metros ojo con esto que dice una explosión de pulso de 10 metros que reduce el 10% de velocidad de movimiento o sea que a la hora de nosotros tirar la habilidad le va a estar dando al enemigo va a estar creando una obra de 5 metros que obviamente le va a estar reduciendo la velocidad de movimiento y 10% de la velocidad de disparo nos especifican más o menos por ahí o sea que está bastante bueno y muy importante con esto porque nos especifican infringe 25 de daño la duración serían 5 segundos y el enfriamiento serían 140 segundos obviamente independientemente en el nivel que nosotros lo tengamos ahí está más o menos para que ustedes vean creo que está bastante bueno lo que sería la habilidad este personaje si va a valer mucho la pena para que ustedes lo tomen en cuenta y para que lo estén probando obviamente porque si está bastante facherito y nuevamente se lo repito vale la pena estarlos reclamando al igual de esto creo que nos estarían dando también el paquete de lujo como lo hicieron con la persona esta de luna que de hecho por acá podemos estar viendo que yo ya sobreviví 120 minutos y puedo estar obteniendo lo que sería el paquete de lujo de esta persona pero bueno no lo voy a estar reclamando creo que de este también nos van a estar dando lo que sería el paquete de lujo pero actualmente no tenemos disponible lo que sería el reto o no tenemos lo que sería el conocimiento chicos de cómo va a estar llegando el reto para el personaje de todas maneras por acá nos especificamos especifican que por el aspecto creo que no lo van a estar dando en cajas pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean aparte de estos chicos también notificarles obviamente que para el 24 del 24 al 25 de diciembre vamos a tener lo que serían cajita elección de personajes obviamente con una temática que no sabemos cómo van a estar llegando aparte de esto el 31 y el primero de enero también vamos a tener lo que sería esta temática así que se van a estar viendo en muchas posibilidades de nosotros estar obteniendo varios personajes que actualmente no tengamos en lo que serían nuestras cuentas y obviamente faltan muchos más eventos si ustedes ya saben nuevamente que felices fiestas que sería el evento principal que de hecho yo ya les subí un vídeo especificándoles esta temática está muy próximo a llegar también para nosotros eso serían algunas de las informaciones ya saben nuevamente chicos usen el truquito para estar obteniendo el pañuelo y al igual de esto algunas otras recompensas esta skin va a estar llegando para el día de mañana el día de hoy no vamos a poder estar completando esto pero de todas maneras se los paso a notificar para que ustedes lo tomen por ahí en cuenta de todas maneras chicos esa sería más o menos la información del vídeo espero les haya gustado lo que sería el vídeo chicos ya saben nuevamente si el vídeo a ustedes les gustó apoyen el vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbanse en este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire